Los aliados planetarios te asisten, se convocan alrededor de ti, sosteniéndote, reclama tu poder ahora mismo, no eres solo un canal, recibirás aún mayor información cuando recuerdes más acerca de quién eres. Por el momento te alentamos para que ahora, exactamente en donde estés y siendo quien seas en la apariencia social, con más o menos valor asignado, ámate, ámate ahora, exactamente así, cualquiera sea tu situación. Eres una de esas estrellas que de noche desvelada miras y admiras en el cielo. Tu hogar de luz titilante te abraza cada una de esas noches. Aquí estamos siempre enviando a tu campo pensamientos amorosos de autovalor y confianza, de esperanza y calma. El vivir en alerta y autorreproche no es tu naturaleza, son programas de supervivencia, no generan en ti superación, más bien nerviosismo y denigración. No es constructivo identificarte con ellos. Es vivir con tus enemigos en casa. Ámate ahora, así tal cual como eres y estás, deja de medirte. El amor es otra cosa, no se compara, es un estado de gracia y simpleza, más parecido a una brisa refrescante y espaciosa que lo acoge todo y lo eleva a una sonrisa. Tú puedes ampliar la chispa luminosa en tu corazón y esparcirla tan lejos como quieras. Permite que el amor verdadero entre. Tu equipo de guías. Soy Celeste, te mando un abrazo.